15B-30603, estamos ahora en Chrysler Voyager, modelo 2006 color blanco. Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando cofre, presenta daño en fascia, faro, presenta daño en suspensión. Con daño en marco redador, daño en faro, salpicadera derecha con daño, cristal para brisas con daño. Presenta daño en cristal para brisas, cuenta con batería, cuenta con su batería, marco redador como mencionamos, presenta daño. Chicamos niveles, marca buen nivel en aceite, chicamos nivel en transmisión, marca buen nivel también. Continuamos con costado lateral, aparentemente llanta de refracción, con daño en suspensión también. Puertas, aparentemente puerta no presenta un daño por un impacto con la salpicadera. Puerta corrediza con daño, con un preexistente ya que presenta pasta. Daño en puntura, daño en lienzo. Daño en lienzo. Daño en lienzo. Asientos completos, con doble film en parte trasera. Volante, módulo de estéreo, aparentemente sin daños en tablero ni volante. Pedrios manuales. Como mencionamos, presenta daño en lienzo, calavera con daño. Fase trasera, dañada. Puerta cajuela, aparentemente sin daños. Presenta daño en calavera del lado izquierdo. No presenta daño ni en lienzo ni en puertas. Rines placasero con tapones. Tres. Llanta de refracción. Cuenta con tres cuartos de vida en llanta aproximadamente. Aquí sería todo. ¡Gracias!